Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. En este video vamos a continuar con la lectura comentada de El Polémico, un libro sin recetas para la maestra y el maestro. En un video anterior ya leímos la presentación del libro y en este video vamos a continuar con la lectura comentada de la introducción. Acompáñame hasta el final del video. Antes de iniciar con la lectura comentada de Un Libro sin Recetas para la Maestra y el Maestro, quiero agradecerles a todos aquellos que se tomaron el tiempo para hacerme feedback, comentarios del video anterior. En este sentido, algunos de ustedes me sugirieron que diera algunos preámbulos, sobre todo referente a quién fue Paulo Freire y por qué afirmo que hay un cuarto plano en el programa analítico. Así es que rápidamente vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre ello. Para eso vamos a ir a nuestro grupo de estudio de Telegram, que por cierto, si no te has suscrito a este grupo de estudio que tenemos en Telegram, te voy a dejar aquí abajo un link con un vínculo para que te suscribas. En el apartado de biografías tenemos ya una muy breve biografía de Paulo Freire. Entonces pues vamos a basarnos en este pequeño trabajo. Paulo Freire no es solamente un hombre de su tiempo, sino que es un hombre que pertenece al futuro por ser visionario y partidario de su esencia. Paulo Regulus Neves Freire. Nació en Recife, Pernambuco, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Fallece en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Además, entre otras ideas, Freire proponía la autonomía como fundamento pedagógico en la escuela. Biografía. Hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil, nació el 19 de septiembre de 1921. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929. Una experiencia que formó sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Interesante saber cuál fue el contexto del propio Paulo Freire, en el cual se fundan muchas de sus nociones sobre pedagogía y sobre educación. Vemos que viene de una clase media pobre y que seguramente debió haber vivido muchas carencias durante la Gran Depresión del 29. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Estudió dos disciplinas o dos licenciaturas, dos especialidades al mismo tiempo en esta universidad. Seguramente debió haber sido muy brillante. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. Interesantísimo. Fue docente. Estuvo frente al aula en el nivel de secundaria. Eso ya es algo muy importante para mí, dado que aquellos expertos que hablan sobre docencia, pero que nunca estuvieron frente a un grupo en un aula, no sé qué tan válido, al menos para mí, sean sus consejos, sus recomendaciones pedagógicas. En 1944 se casó con Elsa Maya Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron cinco hijos y colaboraron por el resto de su vida. También interesantísimo cómo su cónyuge era al mismo tiempo colega del nivel de primaria, lo cual muy probablemente las conversaciones entre él y su cónyuge, pues versaban precisamente sobre estas ideas pedagógicas y la práctica docente. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, Brasil. Trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir, Freire empezó a adoptar un método no ortodoxo de lo que puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. En esta época, leer y escribir eran requisitos para votar en las elecciones presidenciales brasileñas. También, súper interesante, ¿no? Enseña, alfabetiza a los pobres que no sabían leer y escribir, sobre todo adultos, tengo entendido. Si uno lee la pedagogía del oprimido, ahí se da cuenta de cómo enseñar a leer y escribir a personas adultas y, sobre todo, para ejercer su derecho a votar y a liberarse. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y, en 1962, tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantillos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. La verdad es que desconozco su método, pero si enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores en 45 días, me imagino que es un muy buen método y probado y comprobado. Aunque leer y escribir no necesariamente es lo mismo que enseñar contenidos disciplinares un poco más complejos. En 1964, un golpe de estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia, trabajó en Chile durante 5 años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización para la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Bueno, también este dato es muy interesante. Trabajó para la ONU, para la Organización de las Naciones Unidas. Dato no poco relevante. En 1967, Freire publicó su primer libro, la educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. La Universidad de Harvard no es cualquier universidad. El año anterior había escrito su famoso libro, Pedagogía del Oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias y Freire, socialista cristiano, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Heysel tomó control de Brasil e inició su proceso de liberación cultural. En 1997, el 2 de mayo, a sus 75 años, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Así, por ejemplo, las teorías críticas y los nuevos estudios de literacidad recuperan buena parte del legado freiriano. Bien, las teorías críticas. Esa palabra crítica es muy interesante porque se menciona bastante tanto en el plan de estudios como en los textos de Paulo Freire. Incluso, si nos vamos un poquito más allá, tenemos a filósofos como Immanuel Kant, cuyas principales obras, sus obras cúspide, precisamente son llamadas así. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, que no son poca cosa. Además, también tenemos el pensamiento crítico como parte fundamental del plan de estudios 2022. Más adelante tendremos que ir viendo cómo aterrizan estas teorías críticas en el plan de estudios 2022, pero sobre todo en el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Pero ya tenemos grandes referentes sobre esta palabra de crítica. La pedagogía crítica constituye un campo de docencia e investigación que ha tenido como impulsor principal a Freire. En esta línea de trabajo se encuentran los estudios de Herox, McLaren, Apple, Macedo, Pierre Furter y Hernani Fiori. Desconozco. La verdad es que desconozco a todos ellos, no he leído nada sobre ellos. Pero hay tarea, investigar más sobre pedagogía crítica. De acuerdo con Herox, Freire no es solamente un hombre de su tiempo, sino que es un hombre que pertenece al futuro, por ser visionario y partidario de su esencia. Muy bien, pues esta es la breve biografía de Paulo Freire, que está disponible en nuestro grupo de estudio en Telegram, y que este apartado de biografías se irá enriqueciendo con otros grandes pedagogos o pensadores o que han aportado de alguna manera significativa a la pedagogía y a la educación. Bueno, ahora en el apartado de consejo técnico escolar voy a basarme en unas diapositivas que diseñé precisamente para el taller intensivo de formación continua para docentes y voy a buscar una, esta de aquí, la voy a poner en pantalla completa, que nos ayuda a entender a qué nos referimos con los planos del programa analítico. Vamos a partir de aquí, de el programa sintético de estudio, en donde tenemos todos los contenidos nacionales. Acá nos dice claramente la Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, según lo establece el artículo 113, fracción segunda de la Ley General de Educación. Tenemos los programas sintéticos de estudio, que aquí abro un paréntesis para aclarar que las versiones que tenemos hoy en nuestras manos no son la versión definitiva y esa es una fuerte exigencia de los docentes. ¿Cómo nos ponen a trabajar, a planear, a construir todo el proceso de ecodiseño si esta parte, que es el cimiento y la base de toda la construcción posterior, aún no está terminada? Entonces yo creo que ahí sí hay algo muy pendiente por parte de la Secretaría de Educación Pública de entregarnos la versión final de los programas sintéticos. Porque si uno revisa la versión que tenemos actualmente, incluso hay PDAs inexistentes. Hay contenidos que están marcados en ese programa sintético, pero no tienen sus PDA. Hay errores gramaticales, ortográficos, etcétera, que podrían ser irrelevantes, pero que sí están faltando, no nos está faltando que nos entreguen los programas sintéticos en su versión final y definitiva. Después de que tú tengas el programa sintético de la fase correspondiente, estos están divididos por fases, vamos a entrar al proceso del codiseño. También lo decíamos en el vídeo anterior, el codiseño es todo un proceso que inicia con la apropiación, articulación y contextualización de estos contenidos nacionales que aparecen en el programa sintético. De todos los contenidos que aparecen en el programa sintético, puede haber tres casos. Uno, contenidos nacionales que no necesitan ser contextualizados, como cuáles? Sobre todo los de matemáticas y las ciencias exactas. Porque dos más dos es cuatro, independientemente del contexto en el que se estudie, dos más dos es cuatro. Entonces, ese tipo de contenidos no necesitan ser contextualizados. Otro segundo caso sería que los contenidos nacionales deben ser contextualizados. Es decir, debes analizar tu contexto para entender cómo poder enseñar ese tipo de contenidos acorde al contexto en el que estás laborando. Y otro tercer caso es que, además de los contenidos del programa sintético, tú puedes diseñar contenidos locales por escuela basados en el contexto. Es decir, lo que platicábamos en el vídeo anterior. ¿Tengo que abordar todos los contenidos y PDAs que aparecen en el programa sintético? Sí. ¿Puedo agregar nuevos? Claro que sí, aquí están. Puedes agregar nuevos contenidos que no aparezcan aquí basados en tu contexto. Lo que no podemos hacer es quitar, quitar esos contenidos y decir, este no lo veo. Puedes agregar más contenidos de acuerdo a tu contexto, pero no puedes quitar los que ya están propuestos en el programa sintético, ya que estos son de observancia nacional y obligatoria. En este caso, segundo, los contenidos nacionales contextualizados. Todos los contenidos que están aquí en el programa sintético, tú los debes contextualizar, los debes apropiar a tu contexto. Y como producto va a surgir nuestro programa analítico por escuela. Y ahora sí, el programa analítico se divide en cuatro planos. Los tres primeros van a ser de manera colegiada, es decir, todo el colectivo docente de la escuela va a trabajar o va a participar en esta construcción de los primeros tres planos, pero el cuarto plano, el plano didáctico, va a ser individual. En el primer plano tenemos la lectura de la realidad, en donde debemos hacer un diagnóstico de nuestro contexto. En el segundo plano tenemos la contextualización, es decir, cómo estos contenidos nacionales van a ser contextualizados para nuestra escuela, cómo los vamos a enseñar en nuestra escuela. Recordemos que no es el qué, el qué está dado, el objeto de estudio, el qué se enseña, está dado en los programas sintéticos, concretamente en los PDAs. Los procesos de desarrollo de aprendizaje nos dicen qué debemos enseñar. Pero el cómo va a ir en este plano, cómo contextualizamos ese contenido. En el tercer plano vamos a desarrollar el programa analítico. Recordemos que en el tercer plano vamos diciendo generalidades, vamos proponiendo sugerencias didácticas y sugerencias de evaluación en el tercer plano. Ellas todavía de manera general, todavía en colectivo docente de toda la escuela. Y hasta aquí termina el trabajo colectivo porque ya en el plano didáctico o el cuarto plano se van a diseñar las actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente, pero personal docente de manera individual. Aquí esta es tu planeación didáctica, esta es tu planeación por proyectos en el que tú vas a diseñar las actividades para tu grupo, atendiendo las particularidades de tu grupo y atendiendo las particularidades también tuyas como docente frente a grupo. Una vez aclarados estos dos puntos, ahora sí nos vamos a la lectura comentada de la introducción de un libro sin recetas. Estamos en la página 10. Introducción. La historia del magisterio no es fácil de rastrear. El camino está lleno de distractores, atajos y fantasías románticas, en donde se retrata a un sujeto sumiso, abnegado y minúsculo. La masa magisterial parece no tener rostro y funciona como una colmena donde los sujetos laboran sin descanso en favor de la reina. Sin embargo, la herencia cultural que impregna a cada docente como individuo no es pequeña, dócil ni resignada. El alma y el corazón del magisterio están colmados de una herencia cultural revolucionaria, insurgente y transgresora. Ese sentimiento no puede borrarse, diluirse o silenciarse, aunque los medios de comunicación, las políticas públicas o las asociaciones civiles generen campañas que romanticen al magisterio. Compren a sus líderes, este es interesante, porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Inculquen una ideología conservadora y denuncien a las y los docentes como sujetos disidentes. Wow, interesante párrafo, ¿no? Aunque sea romantizado al docente como un ser sumiso, abnegado y minúsculo, o como un todo, como una colmena que trabaja al unísono, la realidad es que no. La realidad es que el docente tiene toda una herencia revolucionaria, insurgente, transgresora. Y a veces, cuando pones en práctica esta parte, eres considerado como disidente. Esto es bien interesante, ¿no? Pregúntate, maestro, maestra, ¿por qué decidiste ser docente? Cada uno tendrá sus propios motivos y razones, ¿no? Pero en lo personal, yo decidí ser docente porque durante mis años de estudio tuve de todo, pero la verdad es que los dedos de mi mano me sobrarían para contar los maestros, los buenos maestros que yo recuerdo, que me enseñaron algo. La gran mayoría, lamentablemente, pues no guardo muy gratos recuerdos. Y entonces yo dije, esto puede hacerse de mejor manera. Decidí ser docente precisamente por esta idea revolucionaria, insurgente y transgresora de cambiar cómo me enseñaron a mí y que no se repitiera con más generaciones. De tener una manera de enseñar diferente. Y tristemente hoy lo veo con mis hijas. Han tenido docentes de la vieja escuela en donde pues se les ha seguido enseñando con el método tradicional de copia, llena libros, resuelve ejercicios, memoriza, que en su momento yo considero que tuvo sus bondades, pero hoy ya no. O al menos a mí no me gusta que enseñen así a mis hijas, ¿no? Yo quisiera que tuvieran maestros distintos, innovadores, revolucionarios, insurgentes, transgresores, que las enseñaran a pensar, a pensar por sí mismas y no solamente a seguir patrones, seguir normas, seguir recetas. ¿Por qué? Pues porque así ellas fueron enseñadas. Y el maestro no puede dar lo que no tiene. Si a ti te enseñaron con ese método y según desde tu perspectiva funcionó, piensas que lo vas a repetir y va a volver a funcionar. Entonces habría que preguntarse. Habría que preguntarse qué tan bien funciona. Por más que se invierta en esta fantasía, en esa corrupción, en esa perversión del magisterio, el fantasma revolucionario vivirá siempre en el corazón de las maestras y los maestros. Siempre habrá estudiantes normalistas y profesores organizados para conmemorar alguno de los tantos crímenes de estado. Y todo el tiempo rondará en nuestras almas y cabezas la duda sobre aquellos asesinatos que no fueron consignados, los desaparecidos que nadie buscó o que nadie encontró. Siempre permanecerán en nuestros corazones los nombres de quienes fueron asesinados por perseguir un ideal. Siempre estarán en nuestra memoria los nombres que nunca debemos olvidar. Y ojo, ojo con los estudiantes normalistas, pero sobre todo los estudiantes normalistas de las normales rurales que desde hace muchos años han querido desaparecer, han querido callar, han querido hacer como que no existieran. Yo tengo varios conocidos y compañeros docentes egresados de estas normales rurales. Sobre todo conviví mucho con compañeras porque aquí en el estado de Puebla tenemos una normal rural que hace años era solo, era solo para señoritas, solo para mujeres. De ahí han egresado grandes, grandes maestras normalistas rurales. Con varias de ellas he platicado, he convivido y de verdad que tienen un chip diferente. En esas normales rurales hay una formación política e ideológica. En estas normales rurales existe en su interior algo que es conocido como la FEXM, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y que, como su nombre lo dice, tiene toda una agenda de formación ideológica que se inculca desde que se estudien estas normales. Entonces, tristemente yo no soy egresado de una de estas normales rurales, así que no conozco al 100%, pero sí he platicado, he convivido con varios compañeros y si tú eres uno de ellos y estás viendo este vídeo, ojalá y en tus comentarios puedas darnos más luz sobre este tema. Pero no hay que hacer como si no existiera. Está ahí y a veces por eso el gobierno quiere acallar a estos estudiantes normalistas y a estos docentes normalistas formados en esas escuelas normales rurales. Bien, regresando al texto, tenemos aquí una lista que la verdad es que yo no los conozco y no tengo la certeza, pero este número sí me llama la atención, 43, y deben ser los nombres de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. En ese tema conocido por todos no voy a profundizar mucho, basta con decir que aquí están los nombres de esos 43 desaparecidos y que últimamente el grupo multidisciplinario que estaba investigando esta desaparición abandonó el país. ¿Por qué? Según palabras de ellos mismos porque encontraron grandes obstáculos, grandes obstáculos para que esta verdad fuese investigada y fuese divulgada. Terminaron por tirar la toalla y retirarse de nuestro país. Eso nos habla mucho de nuestro contexto nacional, estatal, social, comunitario. Tristemente es un contexto muy difícil y no me quiero meter en mayor profundidad. Cada uno de ustedes lo conoce y sabe a lo que me estoy refiriendo. Eso también impacta dentro de las aulas. Continuamos con la lectura. Esta es la herencia cultural que el magisterio carga todos los días. Aunque en numerosos momentos el Estado se esforzó en silenciarla, sigue ahí como un murmullo que nos despierta por las noches y nos ayuda a corregir el rumbo. Hoy muchos integrantes del magisterio son acosados, seducidos para que olviden su legado, para dejarlo a un lado. Algunos que no vivieron esas tragedias empiezan a olvidarlas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo y con todo respeto los maestros jóvenes, los maestros de nuevo ingreso, al ingresar al servicio piensan que esto siempre ha sido así. Y desconocen la historia, las luchas, las gestas, algunas de ellas muy significativas, enarboladas por los sindicatos magisteriales. Han traído grandes conquistas y grandes logros. Sin embargo, como son acontecimientos que los nuevos docentes no vivieron, los desconocen. Los desconocen. Entonces también pienso que ahí la parte sindical tiene un trabajo muy arduo en rescatar esas historias, esas conquistas y transmitirlas, difundirlas sobre todo a las nuevas generaciones de docentes. Pero a todos el Estado los ha tratado de engañar. Les ha ocultado la verdad. Sin embargo, por más intentos que se hagan, muchas cosas no tienen sentido, y la duda razonable nos abre los ojos. Como al niño Fritz, que vio cómo la historia entró a su cuarto y rasgó su póster de campanita. O la niña Alicia, que sigue esperando a que los reyes magos le traigan lo que pidió en su carta. O al niño Diego, que intenta descifrar los sonidos del despertador sin sentir miedo. O la niña Mica, que aprendió a caminar en un espacio donde el verde militar dominaba la mirada. O la niña Alejandra, que se sabe en familia, pero la pertenencia la ubica en otro horizonte. Ellas y ellos son hijas e hijos de personas que, en las décadas de los años 60 y 70, apostaron por la utopía de un México diferente, sin abusos ni impunidad, sin autoritarismos, prepotencia o corrupción. Cuando la vida, como opción de lucha, no encontró otra llave, y cada cual, con sus colores, comenzó a ilustrar sombras, a colorearlas, para evitar que el olvido ahogara la memoria. No permitan fotografías, ordenó el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, la tarde del jueves 10 de junio de 1971, al recibir por teléfono el primero de muchos informes sobre lo que ocurriría en la Avenida de los Maestros, cerca del casco de Santo Tomás, frente al Cine Cosmos. Existen testimonios de ello. El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada, entonces utilizó a los Halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo, dice Félix Hernández, líder estudiantil del 68. El 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, estudiantes principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, salieron a las calles en apoyo a la huelga que se había conjurado desde la Universidad de Nuevo León por la defensa de la autonomía universitaria y otras demandas democráticas. El punto de reunión para marchar hacia el zócalo capitalino de la Ciudad de México fue el casco de Santo Tomás. Sin embargo, a la altura del metro normal, un grupo paramilitar, organizado y financiado por el Estado, bajo la dirección del coronel Manuel Díaz Escobar, con la asesoría y auspicio de elementos del ejército, la policía y los granaderos, agredió y asesinó a decenas de asistentes. Pues, otra famosa matanza como la del 2 de octubre, acontecida el 10 de junio de 1971. A eso es a lo que hace referencia este libro sin recetas. A otra matanza de estudiantes perpetrada por el Estado, concretamente por Luis Echeverría Álvarez, que en ese entonces ordenó, no permitan fotografías. Y vemos que sí las hay. Continuamos. Durante más de cinco décadas, la estrategia de los gobiernos en turno fue ocultar, actuar desde las sombras, en la penumbra, golpear con la certeza de no evidenciar el dolor, asesinar sin dejar indicios, torturar en los cimientos del horror, desaparecer opositores para amordazar voluntades y construir en México el andamiaje de la llamada Guerra Sucia, también conocida como Guerra de Baja Intensidad. Un periodo oscuro, cuando no solo se ejerció la represión con plena impunidad mediante los distintos cuerpos policíacos y de seguridad del Estado, como la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la Policía Judicial Federal y las estatales, los policías municipales y el Ejército. También generó una narrativa donde los activistas e inconformes supuestamente eran pequeños grupos de cobardes terroristas, integrados por hombres y mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en procesos de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la descoordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños, que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual, y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina, víctimas de la violencia que ven muchos programas de televisión. ¡Caray! Todos los estereotipos de un mal alumno, de un mal estudiante, aquí están condensados, ¿no? Vienen de una familia en desintegración, han tenido malos maestros, consumen estupefacientes, tienen promiscuidad sexual, son homosexuales y ven mucha televisión. ¿A quién se refieren? Pues a estos jóvenes, a estos jóvenes que marchaban, que se manifestaban en las calles, todos ellos, así los describe el gobierno, ¿no? Consumidores estupefacientes, homosexuales, como si ser homosexual fuera un delito, fuera algo malo, ven mucha televisión, pero ojo, ¿quién dominaba la televisión en ese entonces? El gobierno, sin duda, ellos decidían que se veía, que no, de que se hablaba y que no, el gobierno, pero además, son así por culpa de sus padres y de sus maestros, por eso se manifiestan. ¡Qué triste! Así lo externó el presidente Luis Echeverría durante su cuarto informe de gobierno, así los describió, en septiembre de 1974, un inhumano informe que buscaba silenciar cualquier señal de alerta fuera de las fronteras del país, y un presidente perverso que se ocultó bajo el manto protector que hilvanó desde el año de 1939, Lázaro Cárdenas, al permitir el asilo de los perseguidos de la guerra civil española. Para fines de los años 60, y sobre todo la década de los 70, esta política se reforzó al abrirse las puertas de las embajadas mexicanas de Centro y Sudamérica para albergar a los disidentes de las diversas dictaduras en América Latina, y que construyó, finalmente, una relación de empatía entre los gobiernos de Cuba y México, suceso que evitó visualizar la isla como aliada de las causas insurgentes en nuestro país. Estos sucesos históricos, evidencias del pensamiento humanista nacional, dificultaron que desde el extranjero se observara la tiranía y el sadismo con que actuó el Estado mexicano contra su pueblo. En este punto, hay que echarse un clavado. Sería extensísimo en este video hacer una recapitulación histórica de todos estos procesos que aquí nos marcan, y va más allá de las intenciones de este video. Pero sí, la frase dice, y dice bien, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso pasa a cada momento en nuestro país. No conocemos nuestra historia y caemos en los mismos errores en los que ya habíamos caído en el pasado, pero que como nadie nos los contó, como nosotros mismos no los estudiamos, son errores que se repiten una y otra y otra y otra vez. Seamos más conscientes de nuestra historia. Estudiemos historia, pero de verdad. No solamente memorizada con fechas y nombres, sino con una conciencia histórica real. Soñaron con asaltar el cielo. Luego de promulgarse la Constitución de 1917, en el Estado de Morelos, los zapatistas optaron por la siembra de las armas. En el año de 1918, el joven capitán de origen campesino, Rubén Jaramillo, como verdadero oráculo, convocó a sus seguidores para externarles que había llegado el tiempo del triunfo de las ideas, basadas en la justicia y el bienestar social, que debían despedirse unos de otros para preservar sus vidas, pensando en tiempos mejores. A pesar de ello, como si se tratara de un vaticinio, sugirió no perderse de vista, pues volverían a ser convocados si fuera necesario, por lo que pidió, guarden sus fusiles, cada cual donde los pueda volver a tomar. Correcto. Después de promulgarse la Constitución de 1917, donde parecía que ya todo estaba resuelto, pues los zapatistas se equivocaban, ¿no? Después de eso vinieron muchos acontecimientos en donde aquellos fusiles que habían guardado tuvieron que volver a tomarse. Rubén Jaramillo tenía razón. La proclama de Jaramillo encendió los maizales 25 años después, al verse obligado a huir ante la amenaza de muerte que se le presentó el viernes 12 de febrero de 1943 por el simple hecho de solicitar, por medio de los causas legales, el reconocimiento de los procesos de producción en el ingenio de Zacatepec y evitar la corrupción y explotación de los trabajadores. Con ello inició de nueva cuenta un proceso que transitó de la autodefensa a la ofensiva revolucionaria en la tierra de Emiliano Zapata. El líder campesino Rubén Jaramillo recorrerá esta causa por diversos episodios de lucha hasta concluir 19 años después con su asesinato, el miércoles 23 de mayo de 1962, a las faldas de las ruinas de Xochicalco. La travesía de la ilegalidad oficial viaja poco después al estado de Chihuahua, la tierra de Pancho Villa, donde una familia de apellido Ibarra dominaba las voluntades de los campesinos. Lo inadmisible de la situación provocó enfrentamientos que llevarán a la radicalización de algunos representantes populares, pero también al hartazgo y cansancio de los actores sociales, quienes no pudieron sostener la autodefensa como opción de vida. Fue así como se conformó el Grupo Popular Guerrillero, GPG, encabezado por el maestro normalista Arturo Gamis y el Dr. Pablo Gómez. Luego de llevar a cabo varias acciones en defensa de las comunidades agrarias, decidieron asaltar el emblemático jueves 23 de septiembre de 1965, el cuartel militar de la ciudad de Madera, en Chihuahua. Esta acción fracasó en su objetivo, pero evidenció las contradicciones oficiales y puso de manifiesto la existencia de grupos inconformes a la aparente unidad revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional PRI, así como la existencia de voces opositoras. Que bueno, esto es de siempre, ¿no? Este el partido que esté en el poder, ya sea antes o ahora, siempre ha habido voces opositoras. Y bien, bien por esas voces opositoras que evidencian los detalles, las incongruencias, los defectos del grupo en el poder. Sea el grupo que sea, siempre hay que tener un pensamiento crítico y no justificar o casarse con tal o con cual color, con tal o con cual partido, con tal o con cual líder. Siempre el docente debe ser crítico, debe tener un pensamiento crítico y analizarlo todo, analizar al grupo en el poder, por qué piensa como piensa, por qué habla como habla y por qué actúa como actúa. El equipaje del malestar social se trasladó entonces al estado de Guerrero. Desde los últimos días de 1960, el entonces gobernador Raúl Caballero Aburto generó protestas en su contra por parte de una organización denominada Asociación Civil Guerrerense, ACG, su líder, otro profesor, el profesor Genaro Vázquez Rojas. Luego de ser perseguido, decidió en abril de 1968 pasar a la ofensiva, junto con algunos de sus seguidores y establecer la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Con su fundación, entraron de lleno a la confrontación con el Estado mexicano. Otro líder, profesor, guerrillero, levantado en armas. Otro líder de la ACG, el joven maestro Lucio Cabañas, famoso Lucio Cabañas, siempre estuvo en el radar de los cuerpos policíacos al clasificarlo y considerarlo como revoltoso. Por ello, lo acecharon, lo persiguieron y vigilaron. Su asesinato se planeó el jueves 18 de mayo de 1967, durante un acto de protesta en la ciudad de Atoyac de Álvarez. Después de ello, Lucio Cabañas se vio obligado a vivir en la clandestinidad, a huir, a esconderse para construir, como en los casos anteriores, una organización que pasaría a la ofensiva sobre el radicalismo de las armas para alcanzar la justicia social. En el ámbito urbano, también se desgranaron diversos sentimientos de inconformidad. Las protestas sofocadas en el año de 1952, luego del movimiento postelectoral a la candidatura presidencial de Miguel Enríquez Guzmán, agrupado en la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, quedaron huérfanas. Así como las de varios gremios, como el de los maestros y los ferrocarrileros, que se fueron a paro, cuando en 1958 los telegrafistas y telefonistas se movilizaron, la juventud mexicana comenzó a inquietarse ante un panorama que no compartía las mieles del supuesto milagro mexicano. Al respecto, quedaron como testimonio la huelga estudiantil de los internos del Instituto Politécnico Nacional en 1956, que concluyó con la represión y la toma de las instalaciones por parte del ejército, o la aprehensión de los líderes estudiantiles de Michoacán en el año de 1963. Estos primeros vientos no han permeado más allá de sus sectores, de su comunidad y su difusión es inexistente. O cuando hay alguna referencia informativa sobre ellos, es para desacreditar su contenido social. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todos estos puntos de emancipación, de levantamiento armado contra el gobierno, han sido callados, escondidos y aparentemente inexistentes. La verdad es que no sé ustedes, pero yo sé muy poco sobre todo esto que está citado aquí. Lo más que conozco es sobre Lucio Cabañas, porque tal vez sea a quien se le haya dado más difusión, pero el resto de acontecimientos que se leen aquí no los conozco. ¿Y por qué? Habría que preguntarse por qué no los conocemos o por qué yo no los conozco. Porque nunca me fueron enseñados en ninguno de los años que yo cursé por las escuelas públicas, en ningún curso de historia se habla de esto. La historia oficial habla así del milagro mexicano, de cómo a la economía mexicana le fue muy bien y de por qué, sobre todo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso, ¿qué sabemos nosotros, por ejemplo, de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano? ¿Qué sabemos nosotros sobre, por ejemplo, sobre el profesor Genaro Vázquez Rojas? La verdad es que yo no sé mucho. ¿Pero por qué? Porque el sistema no quiere que yo me entere de estas situaciones. Y también porque yo mismo no me he dado a investigar a profundidad la historia contemporánea de mi país y, sobre todo, de el magisterio. Continuamos con la lectura. Las ideas de otros territorios, de otras utopías democráticas, sin censuras, sin corrupción, sin marginación ni nepotismo, comenzaron a germinar al interior de nuestro país. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959, con Che Guevara y Fidel Castro, va a irradiar hacia diversos horizontes. La indignación y el hartazgo empiezan a calar en este México retratado en películas como Los Olvidados, de Luis Buñuel, o en ensayos como Los Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Una realidad que mucho incomoda a la narrativa fracturada de la revolución social que el PRI intentó sembrar desde los circuitos oficiales. Dos periodistas ligados a la isla, se refieren a Cuba, consideraron que había llegado el tiempo histórico de repetir la hazaña de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, por lo que en su momento, Víctor Rico Galán organizó escuelas de entrenamiento guerrillero en un grupo denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. La aventura duró poco porque sus integrantes fueron descubiertos y encarcelados en 1966. El otro periodista, Mario Méndez, conformó el ejército insurgente mexicano, el cual pretendía armar campamentos subversivos en el sureste de México, salvo por la instalación de artefactos explosivos en algunas oficinas del gobierno del entonces Distrito Federal durante los años 1969 y 1970. El EIM no tuvo otras acciones. Sin embargo, el arrojo de Mario Méndez lo convertiría en el huésped del Palacio Negro de Lecumberri. La euforia crecía en la conciencia de los jóvenes estudiantes mexicanos de la Universidad Patricio Lumumba, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se convencía de ser el motor de la historia y la opción para construir una nueva realidad mexicana. Al considerar indispensable que recibieran entrenamiento en algún país del bloque socialista, iniciaron una larga jornada de encuentros con representantes de Cuba, la propia URSS y China. Todo el bloque socialista. Nadie parecía estar dispuesto a ser partícipe de la inquietud liberadora con sello azteca, hasta que la República Democrática de Corea, o sea Corea del Norte, asumió el compromiso. Y es entonces que 53 jóvenes mexicanos viajaron a esa nación asiática, entre 1969 y 1970, para recibir adiestramiento militar y fundar el grupo armado Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR. Wow, esto si no lo sabía. Esto si no sabía que 53 jóvenes mexicanos viajaron a Corea del Norte para recibir adiestramiento militar y formar un grupo de acción revolucionaria. Interesantísimo. El mar de ideas se concentró en los distintos centros universitarios del país. Las lecturas, ojo, las lecturas. Leer siempre te abre otras ideas, otros horizontes, y como en este caso, te puede traer ideas emancipadoras. Por eso el gobierno no quiere que leas, porque te puedes deschavetar, puedes tomar ideas revolucionarias en contra del sistema. El hartazgo, el dolor, el hambre, la relación con la marginalidad, el compromiso social, el ímpetu de las ideologías, el arte, la música, el rock, el satanizado rock, la rebeldía. Todo se fue mezclando. El mayo francés del año 1968 dejó en la conciencia juvenil y para la posteridad frases indelebles. La imaginación al poder. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición. Nosotros somos el poder o rompamos los viejos engranajes. Todas estas consignas servirán para confrontar el anquilosado discurso revolucionario oficial que, como respuesta, gestionaría diversas represiones a la población a partir del martes 23 de julio de 1968. Bien, todo el caldo de cultivo y todos los antecedentes de la gran protesta estudiantil y magisterial del 68, vemos todo el contexto mundial en donde las ideas socialistas, comunistas, las protestas estudiantiles y magisteriales también en Francia en 1968, las lecturas socialistas, comunistas, el arte, la música, sobre todo el rock que estaba tan satanizado en aquellos años, la rebeldía, todo se va mezclando y va dando las condiciones para que aquí en México tenga su propio levantamiento en protesta estudiantil y magisterial. En lugar de resolver las desigualdades, de detener la corrupción, de pensar en las comunidades, en los pueblos originarios, en la población afrodescendiente, en las minorías empobrecidas que eran la mayoría del país, y yo cambiaría esta palabra de eran por son, en vez de resolver las causas de la indignación del dolor, el estado decidió confrontar y atacar con una violencia atroz. La efervescencia juvenil de las clases medias mexicanas, traspasando las fronteras de la escalera social, convocaron al paro universitario más trascendente del siglo XX mexicano, cuyo colofón enrojece la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, el miércoles 2 de octubre de 1968. Bueno, ahí no hay mucho que decir, ¿no? Creo que ahí sí todos conocemos la gran masacre de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. La famosa frase que 2 de octubre no se olvida y es de lucha compartida, pero tal vez nosotros, de cierta edad, los famosos millenials o también mal llamados chavorrucos, sí tengamos conciencia de este hecho, pero nuestros jóvenes, nuestros alumnos, ¿tendrán conciencia de este acto tan importante, tan doloroso, de esta historia nacional? No lo sé, no lo sé. Al menos los últimos grupos con los que yo he trabajado, los jóvenes que hoy tienen 15, 16, 17 años, no hay conciencia de estos hechos y debería verla. ¿Quién es el encargado de transmitirla? El docente, el maestro frente al grupo. Si el maestro no conoce esto y no es consciente de este tipo de hechos, muy difícilmente los puede enseñar o los puede transmitir a las nuevas generaciones. Continuamos con la lectura. La gesta deportiva mundial, las olimpiadas del 68, que fueron aquí en México, inaugurada el sábado 12 de octubre de ese mismo año, parece adormecer los sentidos. La indignación, el asombro, el espasmo de lo acontecido 10 días antes. Como respuesta a esa indolencia, varios jóvenes acarician la opción radical como la única vía de protesta y de escape. Bueno, los Juegos Olímpicos celebrados aquí en México en 1968, pues fueron tal vez la excusa para la matanza. Aquí vemos a Adolfo López Mateos, presidente de aquellos años, pero también vemos a Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenara la famosa matanza del 2 de octubre de 1968. Decía que tal vez estos Juegos Olímpicos ocultaron, adormecieron esta gran tragedia, esta gran matanza. Pero México estaba en la mira a nivel internacional y quería dar el mejor de los aspectos. Pocos sabían que apenas 10 días antes de esta gran inauguración había habido una gran matanza en el centro del país. Continuamos con la lectura. Así como un acto de condena por lo sucedido en su país, el 10 de enero de 1969, Jesús Anaya Rosique abordó el avión que viajaría de Guayaquil, Ecuador, a Miami, pero decidió modificar la bitácora de vuelo para desviarlo a la Habana, Cuba. Anaya Rosique buscaba que el mundo dejara de aplaudir la hospitalidad mexicana durante los XIX Juegos Olímpicos y contemplara la terrible realidad que se vivía. En la misma circunstancia, los jóvenes Carlos Salcedo y Miguel Domínguez tenían el impulso de organizar un grupo que fuera un dolor de cabeza al poder, el cual será bautizado tiempo después como Los Lacandones. Al mismo tiempo, y en el mismo tenor, Francisco Uranga se reunió con diversas amistades con quienes compartía la lógica de no abrazar la actitud impávida. Ellos se autodenominan como Frente Urbano Zapatista. Practicaron pequeñas expropiaciones a comercios y despojaron de sus armas a algunos guardias de seguridad, todo como un ejercicio de preparación para las batallas por venir. Más allá de la capital del país también se mostró el hartazgo ante la situación, y en la ciudad de Monterrey, cuna del sector empresarial mexicano, diversos jóvenes comenzaron a evaluar las contradicciones de la realidad y las verdaderas opciones a su alcance. Por ello, ante un estado represor, la clandestinidad se reveló como la alternativa. Así, el 6 de agosto de 1969 se fundó el Grupo de Fuerzas de Liberación Nacional, FLN. Al mismo tiempo, van a coincidir las expectativas de dos jóvenes que emigraron a la capital del país. A pesar de provenir de ámbitos con poco en común, el primero de ellos, Raúl Ramos Zavala, había roto con las juventudes del Partido Comunista Mexicano en diciembre de 1970 y fundado el grupo Los Procesos. El segundo, Ignacio Sala Sobregón, trae consigo el espíritu ignaciano de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y opta por dedicarse de tiempo completo al Movimiento Estudiantil Profesional, MEP, en apoyo de las comunidades marginadas. Ambos deciden emprender la tarea de buscar y unir a otras organizaciones clandestinas revolucionarias en una sola organización que lograra impulsar un cambio en aquel México secuestrado por el autoritarismo. Desde el estado norteño de Chihuahua, Diego Lucero también se trasladó a la Ciudad de México, luego de participar en las bases de apoyo universitarias del GPG de Gamis y Gómez, para coincidir con Leopoldo Angulo Luquen y organizar con él un grupo que luego sería denominado Los Guajiros. La precisión al citar las fechas para incluirlas en los almanaques de la memoria histórica, provoca en muchas ocasiones la insensatez de dejar pasar acontecimientos, nombres, eventos o circunstancias. Parece existir consenso al señalar el día lunes 19 de mayo de 1969 como el momento cuando el gobierno mexicano llevó a cabo la primera desaparición forzada en nuestro país, la de Epifanio Avilés en el estado de Guerrero, como supuesto integrante del grupo de Genaro Vázquez Rojas y su ACNR. Precisamente en 1969 cuando Lucio Cabañas hizo público el tránsito de su movimiento de autodefensa a la ofensiva revolucionaria con la fundación del Partido de los Pobres, por lo que dejó en evidencia el surgimiento de dos focos guerrilleros en la sierra del estado de Guerrero, uno bajo la batuta de Genaro y otro con Lucio al frente. Fue en la ciudad de Guadalajara donde la diversidad social convocará a distintos sectores en torno de un objeto común, terminar con el uso mafiado del poder en la Universidad de Guadalajara, representado por la Federación de Estudiantes de Guadalajara. En el año de 1970, jóvenes ligados a la juventud comunista del PCM, junto con liberales liberados por Andrés Zuno, cuñado del candidato del PRI a la presidencia de la república, conformaron el Frente Estudiantil Revolucionario, asociados con la representación barrial popular de los vikingos, del suburbio de San Andrés. Esta organización se confrontaría con la FEG, pero el respaldo oficial orilló a los del FER a espacios clandestinos seguros para evadir la represión. Dentro del juego de apariencias y doble moral, el gobierno de Luis Echeverría llevó al presidente chileno, Salvador Allende, a la Universidad de Guadalajara, en diciembre de 1972, donde el líder de la unidad popular pronunció un discurso sobre el ser joven y revolucionario. Habrá que buscarlo, ¿no? Salvador Allende siempre es un gran orador y gran escritor. Habrá que buscar este discurso. El primer año de la década de los 70 del siglo XX en México se convirtió en el preámbulo de la tolvanera que vendría a inquietar conciencias. Ese año se mostró a toda la sociedad los andamios del horror del Estado mexicano, aquellos que el gobierno y los medios de comunicación aseguraban que no existían. Cada vez resultaba más difícil ocultar la radicalización arrinconada a la que fueron orilladas diversas voces disidentes, tanto en áreas rurales como urbanas, así como el despliegue absoluto de una estrategia de guerra de baja intensidad, con fórmulas como la tortura, como mecanismo predilecto de interrogatorio. Estas prácticas de un Estado autoritario convocaron a la peor degradación del ser humano, a la desaparición forzada, al asesinato, al control de la información en los medios de comunicación, al despojo de las causas sociales, a políticas represoras sobre la actuación de los radicales, a la simulación internacional de un Estado benefactor con legalidad y legitimidad, acorazada con el discurso de unidad revolucionaria, que en el colmo del cinismo abrió sus fronteras a los perseguidores de izquierda de otras latitudes, todo con la intención de secuestrar la memoria y el imaginario popular, pretendiendo perpetrar la existencia de las sombras descoloridas. La presunta presencia de una conjura roja al interior de nuestro país se evidenció luego de que en febrero de 1971 se descubrieron las casas de seguridad de MAR, así como la evidencia de que sus integrantes fueron entrenados en Corea del Norte, lo cual sirvió de pretexto para enaltecer el nacionalismo revolucionario y rechazar las doctrinas extranjerizantes, según el discurso oficial, que tanto daño hacían al país, clasificando cualquier manifestación de protesta, voz discordante, solicitud de aplicación de justicia o reparación de algún daño como un acto de traición. Sobre actuación que llevó a la determinación de expulsar de nuestro país a cinco diplomáticos de la embajada de la URSS, que no habían participado en la supuesta conspiración del extranjero, pero que servían para continuar con la narrativa como de película de la época de oro del cine mexicano, una lucha entre buenos y malos, entre un estado represor disfrazado de héroe nacionalista y unos maestros, estudiantes, líderes sociales como supuestos traidores de la patria. Como siempre, una historia reduccionista, en donde hay buenos hay malos, y los buenos están en el poder, y los malos son los que se manifiestan. Los estudiantes, los docentes, todo aquel que no concuerde con el estado es el malo. El jueves 10 de junio del año 1971, los demonios se desataron. La convocatoria para que los jóvenes tomaran de nuevo las calles, luego del inmovilizador trauma del 2 de octubre de 1968, se percibió como una provocación para el poder. Este desató su furia aquella tarde. La rabia, la hazaña, la locura con la que se presentaron los elementos del grupo paramilitar conocido como los halcones, provocó incluso su ingreso a los propios nosocomios para rematar heridos y a justiciar a quienes alcanzaron a salir de la emboscada, dejando en el aire aquella consigna repetida por los intelectuales de la época. Fernando Benítez y Carlos Fuentes, quienes desde 1969 repetían, Echeverría o el fascismo. Ahora, después de todo este tiempo, después del conformismo y el miedo, se formula la pregunta ¿Qué se obtuvo? La brutalidad mostrada que el jueves de Corpus eliminó suspicacias, dudas, tibiezas, una cantidad considerable de jóvenes se decidió, confirmó y optó por el tránsito hacia la radicalización representada en los incipientes grupos clandestinos revolucionarios. La huella emprendida por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, se asomó como vía para alcanzar la utopía. La guerrilla, el levantamiento armado. En el año de 1971, tres días antes del tradicional grito de independencia que se emite desde el Palacio Nacional y se replica en todos los municipios del país, la inocente convocatoria para realizar un concierto de rock y un rally automovilístico encendió una vez más las alarmas en el poder. El festival de Avándaro se transmutó en la expresión de la rebelión juvenil. Famoso festival de Avándaro. A quienes nos gusta el rock, conocemos esta historia del festival de Avándaro, que era algo, la convocatoria era muy muy pequeñita, que terminó siendo el denominado Woodstock mexicano. El grito de Tenemos el poder escandalizaba, vibraba, atormentaba y apeló para que la imagen difundida en el evento fuera la de una gran orgía, el degenere, la malvivencia, un atentado a la moral y a las buenas costumbres. Como respuesta, el Estado prohibió los conciertos masivos de rock, personificando en delincuentes a quienes deseaban escuchar a Queen, a The Doors, a The Rolling Stones, Led Zeppelin o incluso a The Beatles. Todo lo que tuviera que ver con rock eran malvivientes, eran maleantes, eran marihuanos, como así los llamaban, juventud, tratando de escuchar la música que le gusta a los jóvenes. En ese entonces, los jóvenes gustaban de grandes bandas de rock consagradas hoy como ídolos. Queen, los Doors, los Rolling Stones, Led Zeppelin, etcétera. Los jóvenes siendo jóvenes, rompiendo con la moral de la generación anterior. Y curioso, aquellos jóvenes hoy se quejan de los jóvenes de ahora y de la música que escuchan los jóvenes de ahora, yo incluido. Dos semanas después del escándalo de Abándaro y su escenificación, se cortó el listón inaugural del secuestro por motivos políticos en nuestro país. A iniciativa del FUZ, se retuvo el empresario y político Julio Hirschfeld ante el desconcierto oficial frente a este tipo de práctico. A pesar de contar ya con las estrategias de contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad, el gobierno de Echeverría se dio ante las demandas del grupo guerrillero y les entregó tres millones de pesos por el rescate de este empresario y político, Julio Hirschfeld. Tres millones de pesos. En la inercia de la misma saga, Genaro Vázquez raptó en Acapulco al entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón, 38 días luego del evento del FUZ. En este caso, Vázquez planteó como requisitos para la liberación del cautivo, además de una retribución económica, la liberación de nueve presos vinculados a su ACNR y enviados a Cuba, así como la difusión de sus comunicados revolucionarios para que el pueblo de México estuviera enterado de su lucha. Esta última condición no fue concedida, obviamente. El partido en el poder no le iba a dar difusión a los comunicados revolucionarios para que nuevos miembros se unieran a este movimiento. Ceder ante las peticiones de supuestos delincuentes no era una de las recetas para la paciencia del poder, por lo que el estado de Guerrero se pintó de verde con la irrupción de diversos elementos del ejército mexicano para eliminar a Vázquez Rojas. Además, se soltó a cualquier cantidad de sabuesos para alcanzar a los integrantes del llamado FUZ. Por otra parte, la apuesta por un golpe espectacular era el deseo que tenía en mente Raúl Ramos Zavala y Diego Lucero. Así, sumaron esfuerzos y planearon para el viernes 14 de enero de 1972 un triple asalto en la ciudad de Monterrey y otro operativo similar para el sábado 15 en Chihuahua. Los comandos para los distintos eventos se organizan con elementos de los grupos, los procesos, los guajiros y los católicos del MEP. Su objetivo era obtener un capital considerable para construir una organización clandestina revolucionaria que modificara las estructuras sociales del país. Ya para este año se asumía que la proliferación de pequeñas células radicales no provocaba temor alguno en la estructura gubernamental, más allá de la ira con los eventos exitosos. El ímpetu revolucionario se vio coartado al fracasar los planes en Monterrey y Chihuahua. Varios integrantes de los comandos cayeron en la propia acción. Algunos fueron detenidos. La cacería arrojó la captura de otros más, al tiempo que Diego Lucero, Ramiro Díaz y Juan Flores fueron ejecutados extrajudicialmente luego de su arresto. Los policías planearon esta operación de asalto, falló y los líderes fueron ejecutados extrajudicialmente. Mientras las huellas de Ramos Zavala llevaron a su localización en la Ciudad de México, lo que provocó un enfrentamiento el 6 de febrero que terminó en su muerte. Con la histeria colocada en las mandíbulas, los cuerpos policíacos descubrieron el 24 de enero de 1972 a los autores del secuestro de Julio Hirschfeld. La mayoría de integrantes del FUZ fue encarcelada. El miércoles 2 de febrero, durante un accidente automovilístico, se localizó el cuerpo sin vida de Genaro Vázquez Rojas, cuya muerte se adjudicó al percance carretero, pese a que la versión médica indicaba otras causas del fallecimiento. Fueron 23 las hojas del calendario que empleó el gobierno para desarticular varios de los grupos clandestinos inconformes, llevar a prisión a un número considerable de sus integrantes y desaparecer a otros. Para el resto de los días de 1972, quienes lograron sortear la jauría desatada por los cuerpos policíacos, continuaron con el impulso de convocar a la creación de una organización guerrillera. Al mismo tiempo, el desconcierto dejó de ser una opción para la oficialidad. Más allá de las bajas y las acciones desafortunadas, la existencia del radicalismo era ya un hecho incuestionable en los imaginarios colectivos. A pesar de la guerra de baja intensidad, de la manipulación informativa de los medios, y los esfuerzos por anularlos, estos grupos seguirían manteniendo su vigencia. La idea de hacer que las acciones rurales y urbanas coincidieran fracasó. El encuentro entre los radicales citadinos y los levantados en armas en la Sierra de Guerrero mostró divergencias de toda índole. Desde el sujeto de la revolución en la figura del campesino para unos, o del obrero para los otros, las estrategias de conceptualización de la lucha de clases, las lecturas y el propio papel en la historia marcaron posturas irreconciliables entre los movimientos. Claro, los movimientos guerrilleros varían mucho y depende mucho de los líderes, de la zona en la que se establezcan, de las propias lecturas que hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil coordinar varios grupos en una misma ideología. Se pactó la no intervención en las acciones de unos y otros para no alimentar la persecución del gobierno y se acordó mantener a cada quien con su respectivo terreno y táctica. Lucio Cabañas, con su PDLP, mientras que Ignacio Salas Obregón, sucesor de Raúl Ramos y Diego Lucero, se mantendría al frente de la aspiración de unidad de la militancia clandestina urbana. La presencia del ejército en la Sierra de Guerrero se intensificó, disfrazada de acción social. Se pavimentaron caminos e inauguraron canchas de basquetbol en comunidades olvidadas, todo ello como una farsa, como un zainete para disimular la movilidad de los efectivos militares y no para acercar el desarrollo a los pueblos que habían vivido décadas de indiferencia oficial. Lucio Cabañas y sus hombres sabían que era tiempo para la acción y el sábado 24 de junio de 1972 realizaron una primera emboscada al ejército nacional, provocando diversas bajas a la institución. Este hecho se repitió el martes 22 de agosto, lo que incitó una feroz cacería por parte del gobierno. Bajo la lógica de extraer el agua a la pecera, inició el barrido de cualquier señal de apoyo social a los guerrilleros por parte de las comunidades campesinas. Se levantó a los hombres mayores de 14 años. Se controló el ingreso de comida y medicamentos en la zona. Se hostigó a las mujeres. La rabia por no ajusticiar a los responsables de las bajas de los elementos de la milicia se tradujo en un escarmiento a quienes pudieran ocultarlos, alimentarlos o solaparlos. Otra acción espontánea se suscitó en la ciudad de Monterrey cuando los miembros de la Liga de Comunistas Armados, LCA, cuyas acciones no habían generado gran controversia, decidieron secuestrar un avión con destino a la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1972. Los activistas solicitaron la liberación de algunos de sus integrantes detenidos, así como de quienes eran buscados. Pedían que todos, en la propia aeronave de Mexicana de Aviación, fueran trasladados a la isla de Cuba. Luego de una negociación intensa, se consiguió la liberación de algunos de los pasajeros y se determinó ceder a las demandas de los aeropiratas, quedando La Habana como nuevo destino de vuelo. El escenario para el año de 1973 no parecía el más apto para reducir las tensiones. Nuestro país había vivido diversas expropiaciones a bancos, empresas, secuestros de personas y de aeronaves, emboscadas a las fuerzas militares. Por su parte, el gobierno desató su furia, desapareciendo personas, torturando en prisiones y centros de detención, asesinando a líderes sociales. En ciudades como Monterrey, Guadalajara, Acapulco y la capital del país, entre otras, se desataron diversas expresiones de lucha para romper viejos engranajes. Marzo de 1973 fue la fecha elegida para el gran encuentro. Guadalajara, la ciudad que ofrecía mayor seguridad. Gracias a los diversos lazos de confianza entre la organización del FER, sumado a los fondos económicos aportados por el grupo de Los Lacandones, quienes le arrebataron 80 mil pesos al Osito Bimbo, fueron posibles dos semanas de encuentro, discusión, reflexión, decisiones y determinación, de valorar las opciones, de reconstruir el pasado y visualizar las medidas incorrectas. Al término de la reunión, los procesos, los guajiros, los lacandones, el FER, el Movimiento de Acción Revolucionaria 23 de Septiembre, los enfermos, los macías, la Liga Comunista Espartaco y el MEP, acordaron sumar esfuerzos y fundirse en una sola organización, que denominaron Liga Comunista 23 de Septiembre, como un reconocimiento a la frustrada toma del cuartel militar en la ciudad de Madera, Chihuahua. También decidieron su órgano de difusión y educación revolucionaria, Madera, periódico clandestino. Bueno, lo lograron, todas las organizaciones revolucionarias se funden en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Esto fue en marzo de 1973 en Guadalajara. Un contingente del FER no se sumó al esfuerzo unificador y creó su propia organización denominada Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP, quienes realizaron un golpe más al secuestrar a Terrence George Leonardi, cónsul estadounidense. En Guadalajara, el martes 4 de mayo de 1973, a cambio de su liberación, lograron la excarcelación de 30 militantes de diversos grupos clandestinos armados, los cuales fueron enviados a Cuba. Con la liberación de tres decenas de militantes para mandarles libres a la isla, las FARAP, a su modo, provocaron también una forma de unificación de las expresiones radicales, al igual que la formación de la Liga. El secuestro como arma político-militar no fue una estrategia en donde la LC-23S lograra alguna victoria. El primero de sus descalabros ocurrió el lunes 17 de septiembre de 1973 al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza Sada, ícono y leyenda del empresariado mexicano, en cuya acción perdieron la vida el empresario, su chofer y dos elementos del comando guerrillero. La confrontación entre la iniciativa privada y el gobierno de Luis Echeverría, que ya traía su propia saga, se vio alimentada con mayor énfasis a partir de este evento. Para el miércoles 10 de octubre del mismo año, se planeó en Guadalajara el doble secuestro del empresario Fernando Aranguren y del cónsul británico Anthony Duncan, operativos que se realizaron sin contratiempo. Sin embargo, en el ánimo del gobierno de Echeverría, no podría haber sucedido mayor desgracia que la ausencia de Garza Sada, por lo que su negativa a negociar para liberar a los cautivos fue contundente, con el argumento de que el gobierno no pacta con criminales, se cancelaron todas las opciones. Ante esta disyuntiva, el comando de la Liga liberó sin ningún beneficio al cónsul británico, pero ajustició al empresario como medida radical. Bastante radical, ¿no? Liberan al cónsul de Inglaterra, pero ajustician al empresario. La operación Asalto al Cielo fue una acción que articuló la LC23S en enero de 1974, específicamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde logró movilizar a trabajadores agrícolas y de la construcción, obreros, maestros y estudiantes, paralizando sus actividades cotidianas y poniendo en jaque a las autoridades municipales, estatales y federales. Acción que provocó un enfrentamiento sangriento, pero mostró también la capacidad de inconformidad de diversos sectores de la sociedad, así como el músculo que había alcanzado la organización clandestina. La actividad revolucionaria del grupo no se había expresado mediante expropiaciones o de secuestros, y su organización creció en capacitación, preparación y reclutamiento. Habría que preguntarse quién los capacitaba, quién los preparaba, de dónde obtenían su armamento. El miércoles 13 de febrero de 1974 salieron del anonimato luego del descubrimiento de una casa de seguridad en Monterrey. Esta acción provocó la caída de la llamada Casa Grande en San Miguel, Nepantla, y posteriormente condujo a la muerte y desaparición de quienes habían sembrado su núcleo armado en Chiapas. Eran las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, que años más tarde insistirían en volver al sureste mexicano para levantar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpió en 1994 con un sello más en favor de los pueblos indígenas. El jueves 23 de abril de 1974, luego de un enfrentamiento con cuerpos policíacos, la figura de Ignacio Salas Obregón se desvanece. Fue uno más de los desaparecidos de esos tiempos, líder indiscutible de la Liga Comunista 23 de septiembre. A partir de entonces, la organización entró en un proceso de desgaste que sería aprovechado por los cuerpos de seguridad para realizar diversas detenciones, desapariciones y asesinatos. Por otra parte, en una muestra de soberbia, el entonces senador Rubén Figueroa se trasladó a la Sierra de Guerrero, sabía que sería gobernador de esta entidad y emplazó a Lucio Cabañas en un encuentro para, supuestamente, detener las acciones bélicas. El jueves 30 de mayo se miran a los ojos, intercambian diálogos, opiniones y puntos de vista. Ante la incomprensión de uno y de otro, la apuesta al todo o nada, se le presentó a Lucio como opción, por lo que tomó la decisión de secuestrar a su interlocutor. Vaya, Lucio Cabañas, siendo Lucio Cabañas. El senador estalló en cólera, la noticia trascendió y el verde de la Sierra de Guerrero se intensificó con los uniformes de tres cuartas partes de los efectivos del ejército mexicano. Tres cuartas partes del ejército mexicano en la Sierra de Guerrero para detener y ajusticiar a Lucio Cabañas. Se determinó no conceder ninguna demanda del maestro normalista convertido en guerrillero, a pesar de que la familia de Figueroa realizó las gestiones necesarias para entregar parte de los 50 millones de pesos que se pedían por su liberación. Echeverría optó por la militarización de la zona e intentar cazar a Cabañas y a su grupo, incluso con el riesgo de que su amigo, el senador, perdiera la vida. En coincidencia, el miércoles 28 de agosto llegó hasta la Casa Presidencial de Los Pinos el informe sobre el secuestro en Guadalajara del padre de Esther Zuno, esposa del presidente, suegro de Echeverría. ¡Wow! La alerta estremeció la determinación. El pueblo y el gobierno de México no pactan con criminales, no había opción de maniobra. Resultaba ridículo aceptar las condiciones del caso Zuno y evadir las de Figueroa. Los captores del padre de la primera dama entendieron el callejón a donde habían entrado, ya que el pasado liberal de su cautivo provocó el rechazo social, por lo que se determinó dejarlo en libertad sin nada a cambio. El domingo 8 de septiembre, una unidad militar alcanzó a la facción guerrillera que trasladaba a Figueroa. La sorpresa actuó del lado de este y logró huir ileso de sus captores. ¿Quiénes cayeron en la refriega? Solo quedó el grupo reducido que acompañaba, cual fantasmas, a Lucio Cabañas. El lunes 2 de diciembre, con el apoyo de un hombre que los guió hasta su ubicación, el ejército localizó al maestro normalista quien perdió la vida. Lunes 2 de diciembre. Perdió la vida Lucio Cabañas. Hombres y mujeres integran las diversas listas de desaparecidos, ajusticiados y caídos en enfrentamientos. También existen los listados de personas recluidas en algún penal. La ventaja aparenta haber quedado del lado del gobierno. Al aproximarse 1976, año de las elecciones, no se deseaban más sobresaltos. Sorpresas o cualquier incidente que ensuciara el ciclo del sexenio por comenzar. Por ello, se planteó la creación de la llamada Brigada Blanca o Brigada Especial, compuesta por los elementos más preparados en contrainsurgencia de las diversas dependencias policiacas y militares bajo la dirección de personajes como Miguel Názar Jaro y los generales Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, cuya devoción por infligir dolor se exacerbó con los años. ¿Cuál era el objetivo de esta organización paramilitar? El aniquilamiento absoluto de cualquier resquicio de protesta clandestina armada, porque, a pesar de la desarticulación de los diversos grupos, se pretendía que los nuevos tiempos, con José López Portillo a la cabeza, no arrastraran vestigios de inconformidad radical. Pese al deseo por alcanzar los anhelos robados, la última acción trascendente de la Liga Comunista 23 de septiembre trajo como colofón el desatino histórico para llevar a cabo algún secuestro. El martes 11 de agosto, un comando encabezado por David Jiménez Sarmiento, pretendió llevar a cabo el plagio de la hermana del presidente electo. ¡Wow! Acción que se frustra con la consecuente caída del líder histórico de la organización, cuya búsqueda llevaba más de 8 años sin alcanzar resultados. Aquel episodio significó un nuevo logro para el gobierno. Sin embargo, la lucha por la presentación de los desaparecidos germinó. Entre otras líderes encabezando aquellas gestas está el nombre de Rosario y Barra de Piedra, quien arrancó de las penumbras a varios hombres y mujeres de los sótanos del horror. Como estrategia de aquella guerra de baja intensidad bajo un gobierno civil, se perpetró en México el primer experimento de vuelo de la muerte, acción que consistía en arrojar desde las alturas los cuerpos de los detenidos, en ocasiones con vida y en otras sin ella, a las aguas del océano pacífico. Bueno, esta no me la sabía, el famoso vuelo de la muerte. La noticia causó un gran revuelo cuando se hizo pública dicha práctica durante las dictaduras militares en Argentina, Uruguay y otras latitudes, pero no se debe olvidar que dicha acción inició en nuestro país. Hoy los niños iluminan las sombras para impedir que la historia arrugue carteles, para lograr que las cartas envíen, para evitar el miedo al despertador o que alguien inicie sus pasos con tanto verde alrededor, ubicando los horizontes que provoquen cultivar la memoria. La herencia cultural del magisterio obligó a tomar conciencia del pasado. Como señala el sociólogo Hugo Semelman, el factor volitivo es fundamental para entender el desarrollo de la historia. Pensar que todo se desarrolla bajo una dinámica de causa-efecto es cegarnos bajo los principios positivistas que ocultan las voluntades y caprichos al momento de ejercer el poder. Pensar que los movimientos sociales fueron espontáneos, que las represiones fueron sucesos aislados, que la indignación y el dolor son espejismos, es aspirar a un México sin memoria. Como se consignan los volúmenes de un libro sin recetas para la maestra y el maestro de las fases anteriores, no se puede generar el pensamiento crítico en los alumnos si la maestra o el maestro no desarrolla su propio pensamiento crítico. Alto, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Quiere decir que entonces sí va a haber un libro sin recetas para maestra y maestro de las fases anteriores. Habría que verlo y habría que esperarlo. Pero sobre todo concuerdo con esto. No se puede generar pensamiento crítico en el alumno si la maestra o el maestro no desarrolla su propio pensamiento crítico. Nadie puede dar lo que no tiene. A esa afirmación debemos sumar que, como docentes, no podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico sin una conciencia de clase y sin una memoria histórica completa. Sin censuras, sin quiebres y sin mezquindades. Conciencia de clase magisterial importantísima y memoria histórica. Hay que estudiar concienzudamente nuestra historia. Pero no solo la historia oficial sino sobre todo como la que nos acaban de mostrar en este capítulo. Aquella historia que no todos conocemos. y que se ha procurado que así sea, que no la conozcamos, que se oculte. Como apuntaba Lucio Cabañas, desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Hermosa frase. Vamos a hacer una pausa aquí. Es un video largo, el capítulo es muy largo, bastante historia contemporánea, mucha desconocida. Yo la verdad desconozco mucho de lo que aquí leí, pero sí te pone a pensar. Te pone a pensar mucho y te pone a investigar. Yo sí me quedo con la tarea y el compromiso de investigar más sobre todo esto que acabamos de leer. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si llegaste hasta el final del video de verdad, muchas gracias. Dale un like, coméntalo, suscríbete y nos vemos en el próximo video.